Yo soy Darlene Hanzure de Palacios Vázquez y quedé médico cirujano. Pues me siento muy bien porque ha sido una meta que me propuse desde hace tiempo y lograrlo es así como de que, o sea, se siente súper bien. Porque pues llegan unas etapas de tu vida en el momento y dices no sé si voy a pasar o no sé qué estoy haciendo aquí, pero ya. Me fue muy bien. Bueno, había estado en otros prepedócticos, pero sin duda pues este fue el mejor para mí. Yo estuve dos teslas aquí y, bueno, en el segundo pasé. En mi primer tesla quedé a cinco hogares, o sea, me fue muy, muy bien. Y pues vi una gran ventaja en mi persona después de estar aquí. Bueno, pues yo decidí desde que entré a la prepa y ya de ahí pues presenté por primera vez cuando aún estaba en la prepa, en sexto semestre. Quedé en muchos lugares y creo que la mayoría de las personas que presentamos aquí en medicina, las personas que no saben este proceso lo ven como de que, lo ven más fácil que cuando ya estás adentro. Porque pues como no lo han dicho varios profesores de aquí, es un proceso, no es decir que de la noche a la mañana ya vas a ser el mejor y vas a pasar el examen, ¿no? Creo que vas mejorando en diferentes aspectos de tu vida, no solamente en la academia. Que no sé, bueno, sobre todo que no se comparen con las personas que van a, con las que van a competir, ya que obviamente hay mejores personas que nosotros y creo que es mejor pasar nuestro, o sea, nuestra perspectiva sobre nosotros y tratar de mejorar nosotros, no comparándonos con los demás.